Para analizar lo que ha pasado, si es que ha pasado algo, que a estas horas no lo sabemos exactamente, tenemos al biólogo Fernando López-Mirones. Fernando, saludos. ¿Coincides conmigo en que no ha pasado nada y que en el fondo, lo del fondo este, nunca mejor dicho, en realidad es agua que se va...? Coincido absolutamente, porque lo que han hecho es reunirse 40.000 personas, que se dice pronto, en Sam el Seik, en Egipto, hacer un consumo extraordinario de todo lo que dicen que van a... que van a arreglar y llegar a un acuerdo de que alguien dará dinero a alguien en algún momento para paliar el cambio climático y que lo darán los países ricos, se supone, a los países pobres, pero no han implementado en absoluto nada más. Eso es lo oficial. Yo lo que me temo, Antonio, es que lo peligroso de esta reunión esté entre los pasillos, como pasa en muchos congresos. Tú que tienes buen olfato de haber viajado mucho por el mundo, ¿qué es lo que nos viene encima a través de los grupos de presión que luego irán al Parlamento Europeo, no se sabe quién, propondrán no se sabe qué y pum, no la calzarán en España? Exacto. Por eso lo llaman conferencia de las partes, yo lo llamo conferencia de sus partes, porque lo que hacen es reunirse, implementar, hoy en día ya no se pueden hacer las cosas por teléfono, como todo el mundo podemos imaginar, implementar protocolos que después cada país va a convertir en leyes y con la excusa climática, lo que van a hacer es restringirnos otra vez un montón de derechos. Derechos como el de moverse, derechos como el de, por ejemplo, la biometría, ya se está instalando, detectores de biometría, por ejemplo, en las estaciones de trenes, de AVE y en los aeropuertos, ayer lo dijo el director general de Iberia, para un control total. Yo creo que la gente vea que esto, a ver, son como las piezas de un puzle que nos lo venden de forma separada, unas cosas son por la salud, otras por la seguridad y otras son por el clima, pero va a llegar un momento en el que ese cerco se va a cerrar y ese cerco es la destrucción absoluta del sector primario para empezar, o sea, los agricultores, los pescadores, todo lo que suponga una autonomía alimentaria para sustituirlo por lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran es, están yendo hacia la comida a través de insectos. Ya han aprobado cuatro especies de insectos que se podrían utilizar. Lo que quieren hacer es que el insecto, por supuesto no va a estar como una nécora con las patitas así, que el aspecto del insecto no se vea, es decir, estará metido dentro del pan, dentro de harinas, dentro de pastas y dentro de falsas hamburguesas. El problema con los insectos, o sea, lo que quiero decir con esto es que ellos tienen una agenda paralela, que no es la que nos cuentan, porque la que nos cuentan no han hecho absolutamente nada, y es la que después nos van a colar. Y esto va a ser, esto es la agenda 2030, o sea, esto es, por eso la ministra se llama de reto demográfico. O sea, nadie ha preguntado lo que antes se llamaba medio ambiente, porque ahora se llama reto demográfico. ¿Cuál es el reto demográfico? El reto demográfico es que seamos menos. Y desde luego, controlar las fuentes de proteínas, no tiene ningún sentido, tiene muchísimos peligros, pero ¿qué pasa? Que mientras hablamos de otra serie de cosas, que no es que no sean importantes, pero no lo son tanto, esta gente se reúne y nos van dejando unas marcas que vamos a tener que cumplir. Están convirtiendo los vehículos, por ejemplo, en una especie de estación de biometría, donde usted cuando baje a su coche, su coche va a saber si tiene todas las dosis, si tiene correctamente los fondos de su cuenta, si usted ha bebido o no, si ha levantado la mano o no, y su coche, que será eléctrico, por eso quieren que sea eléctrico, se puede parar automáticamente o no arrancar, simplemente y reportar el estado en el que usted está. Vamos a algo así como lo que está pasando en China. Pero, Fernando, ¿ha habido al final una oposición de la Unión Europea radical a rebajar el tema de la temperatura, a no pasar del un grado y medio, cosa que no tiene mucho sentido, porque científicamente no está demostrado que vaya a ocurrir gran cosa, pero yo creo que hay también una rebelión por parte de los países subdesarrollados que se niegan a seguir esa senda y que están dispuestos a explotar sus propios recursos energéticos. Claro, claro, es que lo que no podemos hacer es decir, bueno, ahora nosotros que ya nos hemos desarrollado vamos a comer mucha chía y vamos a dejar a ellos que no hagan nada. Entonces, han salido un grupo de países que se llaman los BASIC, que son China, Brasil, Sudáfrica e India, que ya no se llaman en vías de desarrollo, sino recientemente desarrollados. Y estos están haciendo un bloque ya para decir, oye, no podéis obligarnos a hacer cosas que vosotros no habéis hecho. Pero bueno, partamos de la base de que todo esto es un enorme paripé, es decir, las reuniones reales y las que nos competen son secretas y no nos las cuentan ahora. Nos van a decir que hay unos protocolos que se han reunido y que en la COP27 se ha acordado tal o cual cosa. Y se trata de juntar salud, seguridad, clima y economía, economía personal. Aunque sea de forma anecdótica, en esta COP27 hemos visto que ya ha desaparecido Greta Thunberg, quizá porque se empezó a realizar un discurso claramente anticapitalista y ha aparecido una nueva musa que se llama Sofía Chiani, que le llama la nota Greta Thunberg, creo que podemos ver alguna foto suya en breve, y que da la casualidad de que es amiga de la hija de Bill Gates. Uy, qué casualidad. Y luego hay otra Gretita que se llama Lía, que es de Uganda, que es una chica, esto, políticamente correcto habría que decir es afroafricana, lo cual es una absurdez, es una niña negra. Y digamos que van haciendo los símbolos 5.1, los van mejorando. Han visto que la otra la llamaban sueca rica y ahora hay que buscar otra serie de factores. Pero todo, todo, incluido lo que estabais hablando antes del idioma, no son errores, son agendas para dividirnos. Cuanto más divididos estemos, más fácil es comprobarlo. Pero es que no lo ocultan, es que se llama Agenda 2030, es que se llama Nuevo Orden Mundial, es que no lo ocultan. Cuando uno entra en las páginas web y se molestan estar un rato, ves que lo dicen clarísimamente. Todo lo que quieren hacer lo dicen clarísimamente. Y los problemas que van a venir después van a ser tremendos. Lo primero es arruinar a los ganaderos y a los pescadores, cosa que en España es muy importante. O sea, España es la segunda potencia, bueno, la segunda del mundo, la primera en pesca. Y nos están hundiendo los barcos. Pero con los barcos va la cultura, que todo el mundo va a visitar la lonja, a ver el puertecito cuando vamos en verano a cualquier lado. Y eso va a desaparecer porque no pueden zarpar, simplemente porque tienen que llenar con combustible. No hace falta irse a Nostradamus porque fue el señor Bill Gates, uno de los que está detrás de todo esto, el que dijo hace muchos años que lo próximo que iba a venir en el mundo era una pandemia. Ese fue el señor Bill Gates, el que por encima de la Organización Mundial de la Salud, nos decía cada día de forma puntual lo que iba a pasar en la siguiente ola y lo que había que hacer. Fue el señor Bill Gates quien dijo que iba a haber un problema de agua mundial, cosa que ya está pasando, y que él había inventado su fundación, una máquina que transformaba las heces de las personas, es decir, las cosas fecales, en agua potable para poder beber. Fue el señor Bill Gates el que dijo que teníamos un problema con la carne y que había que buscar formas alternativas de alimentación, ejemplo los insectos. Fue el señor Bill Gates el que dijo que tenemos un problema con la demografía mundial, que ya hemos superado los 8.000 millones de personas en el mundo y que algo había que hacer con eso. Bien, pues es el portavoz de todos los cambios que se están implementando y que no dejan de ser negocios. Climáticos, de salud, alimenticios, son negocios. Negocios y control. Negocios y control por parte de una élite reducida que son los que te dicen bien. Entonces, para los que defendemos la globalización, que no el globalismo, que no es lo mismo, porque la globalización ha traído muchas ventajas y mucho progreso a la humanidad, hay que denunciarlo. Pero claro, cuando tú hablas con científicos que están en contra de la verdad oficial, yo digo, oye, ¿por qué nos unís para denunciar este negocio climático? ¿Por qué no hay publicaciones? Es que hasta las publicaciones académicas están secuestradas. Sí, sí. Porque para poder publicar y denunciar esto, primero tienes que abrazar la verdad oficial. Si tú la niegas, no publicas. Por tanto, las estadísticas siempre le salen a los que defienden este negocio. El 90% de los científicos dicen que hay cambio o catastrofismo climático. Claro, el 90% que primero lo abrazan, es decir, lo reconocen y luego te dejo publicar avalando lo que han dicho. Que pasa en el filtro, efectivamente. Claro, que no tiene que pasar en el filtro. Son los que van a los congresos y los que publican. ¿Qué solución puede haber a esto? No, no, la solución es una revolución absoluta porque está todo contaminado. Desde la universidad, desde el primero de la universidad, ellos seleccionan a los mejores y los van becando para luego que sean sus cachorros. Y esto lo han hecho igual en la microbiología y en las vacunas que en el cambio climático. Es exactamente la misma estrategia. Pero en lo académico, ¿qué revolución? Que yo entiendo que es una revolución civil y de siempre, como toda la revolución, debe venir de la sociedad civil. Pero en lo académico, ¿cómo se combate eso? Pues que es prohibir que haya inversión privada en las universidades. Que es una cosa que se empezó en 1995 con una ley que se llamaba Baydol, que es la que permitió que Pfizer y otras empresas metieran la mano en las universidades. Y eso hay que sacarlo. Pues hasta aquí, Fernando. Muchísimas gracias por habernos ayudado a arrojar un poquito más de luz sobre lo que se encuentra detrás de la COP27.